de los que ha destacado su discurso fue el dirigente político Luis de Lía, eh, de de presidente del partido Miles, eh, Luis de Lía dijo que Alberto pronunció el más formidable de los discursos y en la misma cara del imperio. Esto es lo que dijo Luis de Lía, lo tenemos en comunicación con nosotros. ¿Qué tal Luis? Acá Facundo Pereira y Facundo Quiroga te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Buen día. Buen día, buen día. Eh, Luis, bueno, este, te pareció eh, formidable el discurso de Alberto Fernández allí en la Cumbre de las Américas. Bueno, a mí a muchos argentinos, ¿no? Este, por lo que vi en términos de repercusión en distintos lugares, ¿no? Eh, este, fue, tocó una temática amplísima, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Malvinas, Fondo Monetario, Almagro, OEA, bueno, digo, la extensión de temas conflictivos, no sé, por lo menos quince había contabilizado el otro día, nunca un presidente argentino se animó a tanto, ¿no? Este, y además lo hizo sin histrionismo, sin estridencias, sin sobreactuaciones, este, la verdad muy bien, yo me, y vi que esto nos cayó muy bien a todos porque de alguna manera renueva este el planteo ideológico y las utopías en el movimiento nacional y popular. Claro. Eh, digo, la consulta es si se esperaban este tipo de discurso de Alberto teniendo en cuenta el rumbo económico que venía transitando y que viene transitando la Argentina, ¿no? Eh, sí, sí, el rumbo económico es el mismo de Néstor Kirchner. Eh, algunos se enojaron, este, y bueno, este, levantaron polvareda con la firma del acuerdo con el fondo, pero la verdad, Néstor Kirchner dos años antes de liquidar la deuda de nueve mil ochocientos diez millones de dólares con el fondo monetario, firmó exactamente los mismos acuerdos que firmó Guzmán. Digo, el camino es el camino de Néstor Kirchner. ¿Es el mismo acuerdo? Exactamente el mismo acuerdo. Este, hasta con las auditorías cada noventa días. Exactamente los mismos acuerdos. Néstor, este, funcionó con esos acuerdos dos años y finalmente consiguió un crédito swap de China y y le pagó al fondo. Y si hay alguien con quien nunca quiso Néstor Kirchner entrar en default, fue con el fondo monetario. Y y Luis, ¿por qué algunos del sector del frente de todos tienen memoria corta y y no apoyaron y no avalaron este acuerdo con el FMI? Bueno, no, habría que preguntarle a ellos, yo no, no soy exégeta de de nadie, ¿no? Pero, pero creo que sí, hay que preguntarle a ellos, este, eh, ahora, este, plantear el default y posiciones eultristas con el fondo monetario en nombre de Néstor Kirchner, no, por favor, no, algunos compañeros que vivimos esa historia de cerca, no, no estamos dispuestos a convalidar eso. Luis, este, hace poco, la semana pasada hubo un acampe y una movilización de sectores piqueteros, ¿no? Uno de ellos fue el polo, el polo obrero, Eduardo Belliboni, saliste duramente a cuestionarlo a Belliboni, ¿no? Lo trataste como una, un referente de la izquierda funcional a la derecha y y y no un troquista funcionara Macri directamente, ¿no? Eso, así, esos términos usaste. Sí, 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 así, lo de, mire, el troquismo argentino es muy raro, porque está en contra de Fidel Castro, en contra del Che Guevara, en contra de Chávez, de Lula, de Evo, de Néstor, de Cristina, es anticomunista, este, es un troquismo muy raro el que tenemos acá, que prácticamente no se replica en ningún lugar de, en ningún lugar del mundo, ¿no? Eh y y tienen prácticas complicadas. A ver, cobrarle a cada beneficiario tres, cuatro mil pesos, se lo dije en la cara a Belligoni, es un acto repudiable, ¿no? Absolutamente repudiable. ¿Qué sería esto? ¿Le sacan tres lucas o cuatro lucas del plan? Claro, claro, sí. Pero claro, es como si no, si no, si no, la gente no paga, este, le retienen las tarjetas de débito, digo, al más puro estilo de la, de la forestal, ¿no? La forestal. Eh y claro, eh ellos recibieron de mano del macrismo cuando hablo, hablo del troquismo en general, eh Macri les dio dos cientos mil planes al troquismo. Hoy, fíjense, mientras Macri y el macrismo, sobre todo el sector financiero del macrismo, golpea el tipo de cambio, ellos golpean en la calle. Vuelvo a la raza Belligoni, te dice que el culpable de la inflación es Alberto Fernández. Sí. No son los formadores de precios. Por lo tanto, bueno, es hora de sacar caretas y terminar con estas mentiras que, digo, cuando vos, tus acciones políticas en la calle y en el debate público son funcionales a la derecha, es porque, bueno, este, está todo más claro. Ahora, Luis, ¿cómo vos interpretás cuando la derecha en este caso, eh, a ver, el Frente Juntos en su totalidad, bueno, ahora se suma Javier Milei, eh, están pensando de acá al dos mil veintitrés, eliminar los planes sociales en una Argentina que la verdad está, está devastada por todos lados. ¿Qué, qué sensación te da vos cuando escuchás esas situaciones? De una, de una enorme irresponsabilidad, este, hoy el Estado argentino protege a veintidós millones de ciudadanos, ¿no? Sí, sí. Este, y te diría que la mitad de esos reciben entre dos y tres ayudas, ¿no? Eh, los compañeros de la ANSES me dicen que que hay gente que cobra la UAH, el plan alimentar, este, y el plan potencial trabajo, por ejemplo. Este, y está bien que eso suceda, y está bien que eso alimente la economía informal, bueno, hay que salir de la devastación a la que nos viene, la que a la que nos ha sometido el macrismo y y que bueno, nos vienen prometiendo a todos, eh, que de volver van a hacer lo mismo y mucho más rápido. Eh, estamos hablando con Luis de Lía, eh, presidente del partido Miles, este, el, el cruce con con Beliboni viene porque ellos señalan que ustedes no están movilizando en contra del gobierno, Luis, ¿viene por ahí? No, 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 yo lo dije, a ver, no lo podía decir antes porque estaba en la cárcel. Acá, en el macrismo hubo dos clases de dirigentes, los Milagros Sala, los Fernando Esteche, los Luis de Lía, que terminamos en la cárcel por no pactar, y los que pactaron, ¿no? Este, los que pactaron, como todos los partidos troquistas, recibieron doscientos mil planes. Los mismos planes que nos sacaron a nosotros. Nosotros teníamos ciento cuarenta mil planes, nos sacaron absolutamente todo, en todo el país, nos metieron en la cárcel, nos persiguieron, bueno, cada uno elige dónde, dónde pararse en política. Hoy yo. Sí. Puedo mirar en la cara a los compañeros de todas las organizaciones y decir que nos traicionamos. El dos mil veintitrés y si sucede algo que no, no da el triunfo al frente de todos. Ves una, ves una situación similar de persecución a dirigentes. La situación está, está ahora, ¿no? Está ahora, está complicado ahora. Yo creo que ahora van a volver a insistir a ir sobre Cristina, en los próximos dos meses, sobre todo la causa Vialidad, que es una causa que yo vengo poniéndole la lupa, este, pero, pero creo que sí, que la metodología es la, la persecución. Ahora, cuando yo veo el derrumbe de mi ley y las peleas en el frente para el cambio, este, a ver, en el conurbano vos pones a cualquier dirigente del frente para el cambio y la una moderada unidad, respetando el debate interno, este, haciendo paso, ensanchando nuestra base electoral, estoy seguro de que, de que vamos, vamos a una nueva victoria el año, que viene un, con un Alberto que va camino a tener 3,5 de inflación en agosto y paritarias al 60, ¿no? O sea. Pero Alberto, Alberto, como viene en imagen, muy bueno, ¿no? Pero Alberto, como viene en imagen, ¿renueva para vos? ¿O va a ser otro dirigente en el consenso del frente de todos? Si es que se da el consenso también, ¿no? Porque a veces hay mucha mezquindad. Es temprano, porque él viene haciendo cosas, a ver, lo de la cumbre de las Américas, con enorme papel, la economía de acá a fin de año va a remontar mucho, con indicadores macro que, que bueno, la gente, la gente va a saber valorar en tiempo y forma. A mí de expectativas electorales me gustaría hablar en diciembre, ¿no? Ahora. Bueno, bien. Bien. Otra pregunta que tengo, porque también te manifestaste en esto que está sucediendo, que los medios de comunicación le da mucha trascendencia, como que responsabiliza mucho al gobierno por este avión iraní, venezolano. Vos manifestaste que es servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel, que operan detrás de, bueno, de los medios masivos de comunicación. Están trabajando para instalar una bomba de humo, a ver, ¿cuál es el delito? Hay cinco ciudadanos iraníes que no tienen la alerta roja, que no están imputados de nada en la Argentina. Este, ya a esta altura no se entiende bien porque está detenido el avión, ¿no? Este, digo, ¿por qué? Porque son iraníes, ¿verdad? Tiene, tiene mucho, mucho olor a bomba de humo. Claro, pero además, se le, se le pega al gobierno, pero, a ver, actuó en consecuencia el gobierno, allanó el hotel, sí, prohíbe la salida hasta que se registren de los tripulantes del mismo. A ver, hizo todo, a ver, montaron un job off. Sí, sí. Las usinas de la derecha, la inteligencia de Estados Unidos. Israel está detrás de los grandes medios y detrás de las acciones que están haciendo los legisladores del Frente para el Cambio. Ahora, ¿qué es todo esto? Humo. Porque no hay nada. Claro. No hay ningún imputado, no hay, este, en una causa que, 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 bueno, ya hoy está cuestionada hasta por los propios familiares del AMIA. Luis, gracias por estos minutos, ¿eh? Siempre un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.